En el auditorio de la Universidad del Norte, se llevó a cabo el concierto de eliminatoria de la categoría Música Clásica del VI Festival Interactivo Uninorte en Verano. En el evento organizado por el Centro Cultural Cayena y el Programa de Música de la Institución, participaron cuatro jóvenes talentosos, quienes mostraron lo mejor de su repertorio para ganar un puesto en la final de la competencia. Es muy importante que se desarrollen estos espacios aquí en Barranquilla y en la región porque esto incentiva mucho a los jóvenes músicos a que sigan trabajando, a que sigan estudiando, a que desarrollen más la cultura de nuestra ciudad. El jurado, conformado por expertos en el campo musical, estuvieron atentos a la presentación de cada uno de los participantes y decidieron otorgar el primer puesto a Daniela Fernández, quien con su interpretación de ópera cautivó al público. ¡Gracias! 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 El festival se constituye en un escenario que busca estimular y promover la creación y producción musical de nuevos talentos musicales de la región Caribe.